¿Dónde está Santiago Maldonado? Santiago Maldonado fue visto por última vez en Chubut, Argentina, siendo detenido a la fuerza por la gendarmería. Estaba apoyando al pueblo mapuche, que estaba defendiendo sus tierras en manos de la multinacional Benetton. Desde ese momento, un movimiento masivo se extiende por el país exigiéndole respuestas al gobierno. En todo el mundo nos preguntamos, ¿Dónde está Santiago Maldonado? Lo queremos vivo. Exigimos su aparición con vida allá.